Música Aquí estamos con uno más de los nominados de esta noche junto al grupo de Activa 3 Show o 3.0 Muy bien mi amor, como te sientes de ser hoy uno de los nominados de estos premios? Yo maravilloso me fui muy curioso desde otro nivel. Oye, pero si tienes un club de niñitos muertos, hablas de esa noche. Esto fue de mi closet. Entonces ya hay una red deli para la nominación para empezar con una estrella? Sí señor, aquí estamos con Activa 3 Show o 3.0 Sigan activos con nosotros, un momentito la nominación de 3.0 Continuamos con más de donde brilla las estrellas aquí en el show, Activa 3 Show desde los premios USA Estoy presentando por acá, uno de los duros duros, Roberto. Bienvenido mi amor. Gracias, gracias. Gracias a ti en la facultad de Activa. Hacen el premio de Activa 5.0 A la tarde, pero mirale el plomo de Roberto. Creo que Roberto trae un look muy delicante. A pesar de que no es, pero es un hombre maravilloso, leo, muy talentoso. Gracias, gracias. ¿Cuál hora es ya con su nuevo tema? Sí, no me culpes. Este es muy loco sencillo que estamos trabajando, ya pronto, pronto ya viene por ahí el lanzamiento. ¿Cómo se entiende de oxidar con este gran evento? Bueno, yo me siento, como que digo, me siento súper escuchoso y bendecido a estar compartiendo con grandes artistas y en la zona del medio, me siento bien. Muy bien. En un momentito traeremos más gusto a Roberto de lo que es esta alfombra. Por ejemplo, yo estoy desde Bratier. Quédense con nosotros. Aquí estamos con Arnie Flo, una de las estrellas dominadas y ganadoras de esta noche. Mi artista oficial. ¿Cómo te sentiste esta noche? Me sentí perfectamente bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Aquí estamos muy organizando con personas y estuvimos trabajando con la empresa, pero el modo cohesivo de los cohesivos de los cohesivos de los cohesivos. Así es. Así que, en un momentito seguimos disfrutando más de este cinco evento, que me ha quedado aquí con cálculos, aquí con las personas. Aquí estoy con uno de los denominados y ganadores, muy merecidos, precios, 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 pre y aquí estamos para trabajar y seguimos con más de este tremendo show. Continuamos con las estrellas nominadas de la noche. Ahora me complace presentar uno de los más duros. Una de las compañías que está trabajando arduamente y ayudando a varios artistas con sallera music, Chamo Vega, y me presento en el que te viene. Querido, hola, ¿cómo estamos? Gracias por tenernos hoy aquí. ¿Cómo te sientes que le estás nominado en esta noche? Me siento bien feliz, bien sorprendido, y ya tú sabes, siempre alegre con toda esta gente maravillosa. Muy bien, ¿cómo ves los premios? Los premios los veo, ya tú sabes, súper, como siempre. ¿Ready to go? Ready to go. ¿Y hoy te trae la quinta elegante? Gracias a Sao, tú sabes, Nauru Moda, allá en Conérico. Saludos a Sao, gracias. Así que, en un momentito le traeremos la nominación te acompañamos activo con esta llena music. Gracias. 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 ¿Cómo te robás? Muy bien, gracias a Sao. Gracias. ¿Cómo te sentir bien? Gracias. ¿Cómo te sentir bien? En esta jornada. ¿Cómo te sentir bien? Es muy emocionado. Me da la Hora, me da la Hora. Es una Hora. ¿Y tú crees que Chamo Vega era el tiempo? Es una hora de visión. ¡Ahora! Es una hora de visión. ¿Cómo te sientes que trabajas con Conta llena de música? Estoy muy orgullosa, muy honrada. Muy orgullosa, muy honrada. Víganos de Mua, con jazz y Conta llena de música. En la vida. Gracias. Aquí seguimos con las entrevistas. Ahora, el supermodero de Junior Pesada. Hola, Junior, ¿cómo estás? Hola, Catrita. Aquí con Zubana yo también a jantarse, mi compañera. Sí. ¿Cómo te sientes de estar nominado en estos premios? Yo me siento muy bien de estar participando en lo que sube conmigo. Gracias. Ok. ¿Te veo muy bien vestido? ¿De dónde te vienes vestido? Gracias, gracias. Usualmente yo mismo de Noel Newman, pero hoy he vestido de Cholanda yo mismo. Me gusta eso. Junior, ¿qué te enseñan ustedes? ¿Qué es el momento? Con el gran trabajo que has hecho, que ya saben lo que has participado en varios eventos, incluyendo la sección fotográfica que tuviste con el modelo oficial de Noel Newman, y también el evento que tuvimos con los grupos, que fue excelente. ¿Ya tú crees que es el tiempo de una segunda nominación? Yo creo que sí. Tercera nominación. Sí, tercera nominación. Siempre es el tiempo, si tú estás preparado. Lo que falta es prepararse, estamos en lo que es preparación. Así es. Ana, ¿cómo te sientes desde aquí? Me siento súper orgullosa de él, ya que hoy el premio USA va a ser nominado. Y para mí es un placer trabajar con personas con mujeres muy talentosas, y comida, y trabajo. Así que en un momentito le traeremos la nominación de Junior Quesada. Quédense con nosotros. Con tu equipo, andan los muchachos, rapidito, ven, sube para que lo llame. Ayúdenme por ahí, eh. Sí, por la señora Estrella. Cuidado. Cuidado, dura. Hermana de mi hermano, William Figueroa, es hermano mío. Tú no te paras. No. No, esta es la Pachá femenina, esa mujer no se detiene por nada del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones, bienvenida amor. Amén, amén. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí en esta noche, todos los que me acompañan, todos los que me apoyan en Pachá, que por años junto a mi familia me ha apoyado. Félix Jerez, es un honor estar con él aquí en esta noche. Un evento más, gracias a Dios. Así que quiero llamar los nominados de parte de Activa The Show, que están por ahí. Por aquí quiero llamar al salsero Nilsson Sierra, que pase al escenario. Nilsson Sierra. Se quedó. Horneo Corb, que pase al escenario. Horneo Corb. Horneo Corb. Junto a Titán. El reporterista internacional. Fionel. Junto a Titán, Dike Manuel. Nilsson Sierra, un honor para mí hacerte entregar este premio. Gracias. Para mí es un verdadero orgullo, un verdadero placer estar recibiendo esta actitud de hoy en el día de hoy. Y gracias por reconocer mi trabajo y que Dios te bendiga. Gracias a mi público y gracias a la gente que me sigue y a mi equipo de trabajo. Amén, amén, amén. Por aquí, ¿qué más tenemos? ¡Ay! Este es el mío mismo. Acá tenemos Figuereo. Muchas gracias, muchas gracias. Recibo este premio y quiero dedicárselo a todo mi equipo de trabajo del programa Activa The Show. TierraTV1.com Que seguiremos activos, año por año. Gracias a Dios y el apoyo de ustedes. ¿Quién seguimos por aquí? Horneo Corb. Otro Horneo Corb. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes, Horneo? Mi gente, yo me siento sumamente agradecido y bendecido porque tomé un camino y me encontré perdido. Pero esta noche todo como me está haciendo sentido. Le quiero dar las gracias y mil bendiciones a todos y que el Señor me lo bendiga. Junior Quesada. El modelo Junior Quesada. Representado por Anastasia Almonte, mi compañera. Que pase por acá Anastasia Almonte, mi compañera. Anastasia Almonte, por favor, su presencia en el escenario. Ella es mi compañera en mi programa Activa The Show. Junior Quesada es su modelo. ¿Cómo te sientes, Junior? Activa The Show. Gracias, gracias. Primeramente las gracias a Dios, después a todo el público. Gracias, muchas gracias. ¿Qué se siente el aplauso? Seguimos por aquí con las premiaciones. Quiero hacer entrega a una persona muy especial de esta medalla. A mi otra mitad le llamo yo. La mujer que día tras día me empuja para seguir adelante. Al lado mío, siempre. Anastasia Almonte, mi amor. Bendiciones. Anastasia Almonte, muchas felicidades por tu trabajo, dedicación y entrega. Premio USC. Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias, primeramente a Dios. Gracias a Tierra TV por esta oportunidad y a todos los organizadores de este evento. En especial a Ana Felicera. En especial a Ana Felicera. Muy bien, bendiciones, mi amor, te amo. Por aquí quiero invitar a mi artista, Leon Amino, la nueva cara del merengue, Andy Flo, con la nueva canción, Te Vaquilla. Te Vaquilla. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Pues chas, tú sabes que nosotros usamos un término. Te Vaquilla. En dominicano. Oye, ¿cómo es que dice? Si tú no me conoces, yo me voy a presentar. Yo soy Andy Flo y acabo de llegar. Pa' poner la mujer y los hombres a bailar. Y en la discoteca la bocina reventar. Yo te traigo una frase que tú nunca lo he escuchado. Dime si en algún momento... Es el coro. Es el coro. ¿Cómo dice el público? Te Vaquilla. Viene el público. Te Vaquilla. Porque tú sabes que yo tengo mi flow. Porque yo ando en carro nuevo y tú no. Te Vaquilla. Pachay, yo soy de Santiago, activo y acelerado. Pero somos dos. Muy bien, que pasen 3.0. 3.0 al escenario. 3.0, uno más de los artistas. De activa este show. 3.0. Bendiciones para todos. Que sigan la música latina, dominicanos. Ten dos. Alicult. Vamos a llamar con nosotros a All G. All G. Sigue por aquí. Vaya. Estamos activos. El grupo de activa. Duro. A All G. Que venga con nosotros. La nueva promesa de la música urbana. Promesa artística. Recibe. USC Music Award. Felicidades. Lo nuevo de la música urbana. De frente a las cámaras. Bienvenido All G. Congratulation. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Y que viva la gente del mundo entero. Duro. Duro, duro, duro. Que venimos de año. A ver. Gracias All G. Por compartir con nosotros en este abrazo. Premios USA. Por aquí viene una de las compañías más activas. Representando a Connecticut. Mi socio. Cuenta llena Music. Que pase el escenario. Por aquí viene Cuenta llena Music. Que está trabajando muy fuerte. Al igual que yo. Con los talentos. Duro. Muy duro. Duro. Muy fuerte. Mi hermano Arcadio. Es estrella de la música. No prestigia con su presencia en esta noche. Arcadio. Sabal el día. Gracias. 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 Gracias a Dios. Gracias a todos ustedes aquí. Bienvenido. Ya saben. Activa este show. Sigue trabajando. Apoyando a los nuevos talentos. Catherine Figuereo. Cuenta llena Music. Otro más. Porque está trabajando muy fuerte. Gracias. Gracias a todos. Estoy bien feliz. Nos vemos en la próxima. Así es. Pachate. Gracias. Un abrazo a tu hermano. Espere a Figuereo que se le quiere. Cuídate. Diario que te me cuide. De ti me quite. Ehhh. D tweak. Hey 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 hey. Pachate. D a naked manquita. D a naked. D a naked a naked. Ehh. D a naked a naked a naked. Hey a kóte. Ey hey 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 hey. Para para para. Eh para para para. Eh para para para. Eh puede para para. Y va ¡ vai! ¿Cómo dice? Ya Dios que te me cuide De ti, me Y hace mucha Bye bye Oye La gente está nativa como uno Muchas gracias Al final lo que vale es la música Limpia No, el todo ¡Suscríbete!